¡Suscríbete al canal! 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 sufrimiento y radica mi tendencia de ser violento no me dejo torra no me hable de calle no busque que con mi letra te ametralle es que estos culi cagao todos son los masculiones si no riman de sexo entonces son matones bufones todos me parecen unos clones no me dejo torra no vengas a aparentar no vengas a ofrecerme lo que no puedes dar yo tengo lo mío a nadie tengo que envidiar si no tienes más que yo no vengas a estorbar me pasó gastando miles en todos los casinos ninguno anda pelado de los que andan conmigo vigo vigo no anda pelado de los que andan conmigo no me dejo torra yo ando con los míos tú estás claro que yo no van a golios no me dejo torra suelte el pano mágico ya yo te dije que yo soy el tiguerán que no me dejo torra yo ando con los míos tú estás claro que yo no van a golios no me dejo torra suelte el pano mágico ya yo te dije que yo soy el tiguerán que así dime a ver que al ogé que está el canestino metiéndole como él hasta sí produciendo nueve países doce cantantes república dominicana chile puerto rico méxico honduras haití panamá guatemala perú Black, Torje, otra vez Paquero, la vecindad Cañestilo, dictador. Tony Tony, eso Guatemala, República Dominicana. Paquero, Cañestilo, soy yo, soy el punto cinco, el negro manso. G, nuevo en los gels, República Dominicana, la romana. Ajá, Cañestilo, la enciclopedia, 2021, yeah, el piel man, Perú. Hey, Cañestilo, Dr. J, mi mundo latina pa, Lady Juice. Hey, yo, Cañestilo me llamó, para que me tiera mano con el vaquero, yeah, yeah, tú mismo dictador, yeah. X, O, K, O, Choco, Chocolats and the mic, yeah. Una reunión de la old school, con respeto a la nueva, nosotros somos la vieja escuela.